Y ahora, OVM Radio, junto a la gerencia ejecutiva de PazAway, les presenta un programa donde nuestro objetivo será promover el legado y los valores de la unión familiar y expresar nuestros sentimientos en el amor de Cristo de la mano de Elaine Enríquez. OVM Radio les presenta el programa Cadena de Vida. Amén. Vale la pena tomar un momento para meditar en la eternidad y recordar a esos seres queridos en PazAway.org. Y ahora vamos a pasar al tema de hoy con nuestros invitados. Bienvenido, pastores. ¿Cómo están? Bueno, Elaine, muchas gracias por recibirnos aquí en tu casa. Muy contentos de estar contigo y compartir este tiempo tan lindo de parte del Señor. Muchísimas gracias Muchas gracias, muy bien Muy bendecidos y un gusto compartir este tiempo con ustedes Para aquellos que nos escuchan en la radio Tenemos con nosotros los bellos pastores que nos visitan de Argentina Tenemos al pastor Diego y a su esposa Lorena Loza Qué bueno que están aquí Bueno, gracias, gracias La verdad que para nosotros es un tiempo muy lindo de parte del Señor Poder compartir este tiempo contigo Elaine La verdad que nos sentimos muy bendecidos y privilegiados Gracias y están de viaje, están compartiendo aquí en el área de Miami, de la Florida ¿Cómo se sienten? Muy bien, la verdad que muy bendecidos Felices por estar acá en este país Sorprendidos por lo hermoso que es Hemos podido visitar algunos lugares Y la verdad que nos sentimos muy bendecidos con todo lo que estamos viendo y experimentando en este tiempo Hermoso Eso me alegra muchísimo Es muy importante que se sientan aquí en casa Y que puedan disfrutar de toda la belleza que tiene nuestro estado Que es la Florida Y aquí en el sector de Miami Sí, la verdad que bueno, un tiempo hermoso Muy cálida la gente Nos pareció muy cálida la gente acá en el lugar donde hemos estado Y bueno, disfrutando, disfrutando de este tiempo que Dios nos regala Que bueno, pastores Bueno, para nosotros es un tiempo muy especial que debemos de comenzar a disfrutar ahora Porque tenemos un tema muy interesante Que va a edificar al pueblo de Dios Y aquella persona que a lo mejor todavía no está en los caminos del Señor Que es la meditación de acuerdo a la palabra de Dios Es muy importante tocar estos temas que abundan en nuestra sociedad Y qué es lo que dice Dios al respecto Así es Creo que es un punto tan importante como bien decía Selene Porque precisamente esta palabra, el meditar Hoy nos encontramos que ha sido de alguna manera mal usada, mal interpretada Y creo que desde el inicio el Señor en la palabra nos invita a tener esta acción De poder meditar Pero como decías recién también, de la manera correcta, ¿verdad? Sí ¿Qué es lo que sería o cómo le podríamos decir a la audiencia La definición de meditar? ¿Es pensar? Bueno, de por sí, si vamos a la definición técnica de la palabra Nos habla que es enfocarse en un pensamiento, ¿no? Nos habla de que hay que profundizar en un pensamiento Ahora, si solamente nos quedáramos con el tecnicismo de la palabra Sería como algo muy tal vez frío o vacío Pero lo cierto es también que la misma Biblia nos enseña a poder meditar Y poder tener estos pensamientos en profundidad De algunas acciones, decisiones y cosas tan importantes que pasan en nuestra vida Pastores, ¿qué esencial es eso? Porque muchas veces las personas toman decisiones abruptas No meditan, no piensan Entonces ahí vienen consecuencias Y sí, es como que en Argentina, tal vez aquí se usa mucho un refrán Que a veces la lengua va más rápida que la mente, ¿verdad? Hablamos muchas veces sin pensar, sin meditar Decimos cosas, nos comprometemos a cosas que tal vez no meditamos No hicimos cálculos, no pensamos Y vamos a poder llegar o cumplir o hacer determinada cosa O tal vez soltamos palabras a veces sin pensar el impacto que puede causar en otro A base de nuestras emociones Entonces es muy importante el meditar, pensar, procesar todos los pensamientos Sé que tampoco somos robots, ¿no? Que tenemos que estar automatizados Pero creo que el hecho de estar guiados por el Espíritu Santo Cuando meditamos en profundidad en la palabra La palabra está en nosotros, en nuestro corazón Y es el Espíritu Santo quien trae en ese momento La respuesta, la acción, el poder obrar de esa manera práctica Y sin temor a equivocarnos o hacer algo que tal vez no esté bien Pero por eso es tan importante ir a ese principio de la meditación, ¿no? Porque a veces lo tomamos así, lo pasamos por alto Pero qué tan importante es de base y de fundamento Para nuestras próximas acciones durante el día, el tiempo, los meses y los años Creo Así es, Pastora Y qué importante es visitar las Escrituras Porque muchas veces nos encontramos con dilemas y situaciones Y no sabemos a dónde ir A quién ocurrir Qué nos puede ayudar Y qué importante visitar las Escrituras Porque Dios nos ha dado una formación Y una guía para vivir una vida cristiana mejor Una vida más concentrada en las cosas Y como acaba de explicar De no tomar decisiones sin una base En base en el conocimiento Amén, así es Bueno, uno de los puntos Que me llamaba la atención en la vida del Rey David Encontramos en el Libro de los Salmos En más de uno de ellos Donde el salmista nos invita a meditar, ¿verdad? Creo que es una característica relevante en la vida del Rey David Él estaba todo el tiempo diciendo Examíname, oh Dios En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti Y la meditación desde la palabra Y creo que de una y otra manera El Rey David intentaba poder siempre ser agradable a los ojos de Dios Tal vez lo sabemos Somos seres humanos falibles Pero el hecho de poder meditar Desde, no desde cualquier idea humana Sino desde lo que la palabra me enseña Lo que la palabra rige para mí Lo que la palabra me instruye Creo que nos lleva a poder vivir una vida como Dios quiere Pastor, muy importante lo que estamos trayendo a conversación Muchas personas que no conocen de Dios Que no han visitado las Escrituras Reciben la meditación como algo místico Como algo fuera de la voluntad de Dios ¿Cómo podemos dirigir o dar una explicación a esas personas Que los lleven a meditar y a buscar las Escrituras? ¿Bien? ¿Sí? No, hay algo que pensando en este tema de la meditación Venía a mi mente Es que la palabra o esta práctica se utiliza Como dice bien mi hermana Otras personas que no conocen al Señor Desde el lugar del buscar su centro De buscar tal vez una idea, una claridad Sus pensamientos Pero desde sus propios principios, valores Desde lo que rige el plano natural a la humanidad ¿No? El yo El que pienso yo de mí El yo constantemente ¿No? Entonces, lejos de ver el plano de lo que piensa Dios de mí O que quiere Dios de mí Entonces, como Satanás se ha encargado De tomar todo lo que Dios ha creado Porque todo lo que existe Dios lo ha creado Pero de tomar la creación de Dios Para su beneficio o para desviar ese propósito original Entonces, creo que es ahí donde el enemigo Ha plantado este concepto de la meditación Con ese sentido De buscar una idea Un centro Basándose en la persona misma Lejos de Dios Diciendo yo puedo Yo soy capaz Yo soy muy inteligente Yo puedo hacerlo todo en mi propia fuerza Buscando ese centro en sí mismo Lejos y apartados de Dios Pero es lo que la palabra nos enseña Que lejos y apartados de Él Nada podemos hacer Entonces, entiendo cómo Satanás Ha utilizado también la meditación Y pensando A veces Cuando oímos meditación Prácticamente hasta la asociamos Con este tipo de prácticas Pero en realidad Su origen Es bíblico Y es Dios mismo Creando la meditación Para llevarnos a Él A meditar A pensar Y a tener una conexión espiritual Nuestro espíritu Con su espíritu Para que desde ahí Vengan todas las respuestas Vengan todas las ideas Vengan todo lo que Él tiene para nosotros Y es una forma de vivir saludable Porque tanto tenemos que meditar En las escrituras Para la guianza Así es Para que nos pueda dirigir Hasta el día Los momentos De nuestras vidas Exacto Como decíamos En la meditación Lo místico No tiene nada que ver Con lo que Dios establece En la palabra Decías recién Elaine Que es saludable Poder meditar Desde las escrituras Me hace recordar Lo que dice En el libro de Filipenses El apóstol Pablo Escribió Y es algo que a mí Me apasiona esto Porque Él dice En esto pensar En todo lo bueno Lo amable Lo puro En lo que merece buen nombre Creo que desde ahí Es un punto También principal Para poder decir Bueno En qué tengo que pensar En qué tengo que meditar Hoy Que en la actualidad El mundo En el que vivimos El sistema En el cual vivimos Nos está empujando A estar preocupados Cargados Cansados Este Meditando En las situaciones Difíciles de la vida Pero sin embargo La palabra nos invita A meditar A pensar En las cosas buenas En todo lo que merece Buen nombre Como escribía El apóstol Pablo Y creo que Cuando se refiere A nombrar Todas estas cualidades Está nombrando a Dios Entonces Creo que el hecho De permanecer Meditando en Dios Pensando en Dios Y en lo que Él tiene Para nuestras vidas Es lo que puede hacer Que la vida De cada persona Porque esto no está No es para un grupo Selecto Es para todo aquel Que quiera abrir su corazón A Jesús Y puede tener La posibilidad De vivir una vida buena Agradable Y perfecta Como la que Dios Tiene para cada uno De nosotros Pastores Qué importante es Poder tener ese lugar A donde podemos Encontrarnos con el Señor Y sacar esas bullas De lo que ofrece el mundo Todas esas cosas Que nos infiltran A diario Y nos sacan De ese punto De meditar En las escrituras Antes de tomar decisiones Muchos de nosotros Tomamos las decisiones Como dijo la pastora En forma de emoción Y es ahí A donde nos podemos Equivocar Porque no estamos Siendo guiados Por la voz de Dios Exacto Sí Hablando De lo que recién decía Hermana Acerca del ruido De la bulla A veces cuando uno Se propone meditar Buscar a Dios Muchas veces Tenemos que pedirle Al Espíritu Santo Que podamos nosotros Tomar esa decisión De cerrar el oído A esos ruidos Y a esas voces Que no son la voz de Dios A veces preguntamos Si Dios no me habla ¿Qué pasa? Que hay silencio Que no puedo escuchar a Dios Y a veces Es que nosotros Estamos prestando oído A otras voces Y no a la voz de Dios Por eso es importante Concentrarnos Pareciera que Uno dice La concentración Y la meditación Lo tomamos como Estas prácticas Tal vez Humanas Pero es esto Es practicar Para escuchar Verdaderamente La voz de Dios En la meditación Y aprovechar Este tiempo Que tomamos Para buscar Y oír La dirección Porque a eso Vamos cuando meditamos Buscar la dirección De Dios Las respuestas Su propósito Y su plan Para nosotros Me encanta Pastora Me encanta Lo que ha traído A conversación Me encantaría Compartir con la audiencia Aquellas personas Que dicen Ok Pastora Usted tiene razón Pero como puedo hacer En mi diario vivir Usar la meditación Para tener una vida Más saludable Y mucho más favorable Bien Bueno Creo que Se trata de algo Fundamental Que Para tener esa vida Más saludable Necesitamos La palabra de Dios Como nuestra guía principal Podría decir que En este mundo Que vivimos Tan lleno de Oscuridad Sabemos que La palabra Es Esa lumbrera Que ilumina Nuestro camino Es como una brújula Que nos indica Hacia donde Tenemos que ir Cuál es el camino Correcto Muchas veces La gente Pregunta Porque quiere Respuestas Fáciles Quiere respuestas Que le den Una solución Rápida Pero lo cierto Es que todo Lo que necesitamos Lo encontramos En la palabra De Dios Por eso es Una de las cosas Que a mí me impacta Fue lo que El mismo Señor Le habla A Josué Diciéndole Medita En este libro De día Y de noche Para que todo Te vaya bien Para que tu camino Sea prosperado Entonces La respuesta De Todas esas preguntas Que muchas veces Tenemos como seres humanos Está ahí En poder Meditar En la palabra Y saber Que si La palabra Nos está guiando Vamos a conseguir La prosperidad Y cuando hablamos De prosperidad No hablamos De una cuestión Económica Simplemente Sino que la prosperidad Que Dios Nos da Es integral Vamos a ser Prósperos En la familia Prósperos En el área laboral Prósperos En nuestra salud La palabra Prósperidad Es muy amplia Y esa amplitud Es todo lo que Dios Tiene para nosotros Amén Y creo que también Determinarnos En un tiempo Yo sé que a veces El tiempo es lo que falta Muchas veces Pretendemos que el día Tenga más de 24 horas Pero creo que Intencionalmente Es buscar un tiempo Determinarnos En un momento Y poder Tener esa meditación Aprovechar por ahí Las mujeres Cuando los niños Están en la escuela O cuando Están en alguna clase O haciendo una actividad Y tenemos ese tiempo Separarnos Intencionalmente Para poder meditar Porque si uno dice Bueno, lo pospone O uno no se planifica En hacerlo Es como ¿Por qué vamos a dejar Para mañana Lo que podemos hacer hoy? Es empezar Y una de las cosas Que tenemos que proponernos Es hacer metas A plazo corto Que sean inmediatas Porque a veces Nos proponemos Decir Bueno, vamos a hacer esto Voy a tomar este tiempo Para meditar Una hora Voy a tomarme No sé Dos horas O toda la tarde Y de repente Siempre van a surgir Cosas inconvenientes O alguien Tocó la puerta O alguien llamó Para poder Interrumpir Esa meditación Pero si nos proponemos Metas cortas Podemos No sé Arrancar con Veinte minutos Media hora Y así Cada día agregar O cada semana Agregar un tiempo más Hasta que eso Se hace un hábito ¿No? Y lo disfruta Ve el resultado Y es algo que uno Ya luego necesita Estar en eso Es la necesidad De estar apegados A la palabra Y a la voz de Dios Son buenas instrucciones A seguir Y es muy importante Porque tenemos que tener Ese lugar de encuentro Con el Señor Y voy a decir algo Personalmente Yo cuando me encuentro En esas situaciones Yo me voy con el Señor Y estoy en un pastor Donde hay unas flores Amarillitas Algo bien bonito Estoy caminando Con el Señor Y yo soy una niña Caminando con el Señor Y siento esa paz Ese distanciamiento Donde el espíritu De vida Se une al espíritu Santo de Dios Y da la reflexión De nuestro Señor Jesucristo Y eso nos ayuda Nos da ese tiempo Con Dios Y ahí se desarrolla La conversación La oración La petición El agradecimiento Darle gracias al Señor Por todas las cosas Que tenemos Sean significantes O no significantes Para las personas Pero que sean Para nosotros Amén Eso es importantísimo Qué linda Es esa apreciación Del agradecimiento Porque siempre que pensamos En ir a la presencia Tendemos a pensar A pedir A pedir socorro O lo que sea Pero el agradecimiento Es fundamental Entrar por sus puertas Con acciones De gracias O sea que El agradecimiento Debe ser lo primero En cada encuentro Y en cada momento Que meditamos En la palabra de Dios Así es pastores Y podemos apreciar Nuestras vidas Podemos Pues tomar las cosas Con más consideración Porque muchas veces Perdemos las cosas Porque no las tomamos En cuenta Y eso incluye Toda la familia Este programa Este programa Es cadena de vida Que tiene que ver Con el núcleo familiar Exacto Amén Sí, creo que Es un punto Importantísimo El hecho de tener Ese encuentro Con Dios Y algo que dijiste Elaine Me parece tan importante Que hay algo Que tenemos que trabajar Que es Tener esos encuentros Con Dios Como familia Pero hay algo Que creo que Dios en este tiempo Nos está llamando Que es como familias Encontrarnos con Él Papá Mamá Los hijos O como esté compuesta La familia Pero el hecho Es poder estar juntos Teniendo esos encuentros Teniendo esos encuentros Con Él Porque como tú Compartías tu experiencia De poder estar En ese prado De la mano Del Señor Qué bueno Que las familias Puedan aprender A tener estos encuentros Con Dios Para poder tener Descanso Y paz Por algo Jesús decía Los que están cargados Cansados Trabajados Vengan a mí Que yo los voy a hacer Descansar Y creo que las familias De este tiempo Necesitan O mejor dicho Necesitamos Ese descanso En el Señor Es así Les agradezco muchísimo Porque estas son cosas Tan importantes Que debemos de encalcar Siempre Para que las personas Se unan En una meditación Santa Una meditación Con el Señor Y puedan apreciar A su alrededor Porque estamos perdiendo eso La vida ahora Está mucho más rápida Con todos los adelantos Y con todas las cosas Que tenemos a nuestro favor Pero también puede ser Una situación Que nos puede traer Otras consecuencias Sí Es muy importante El hecho de poder Estar como familia Hay una imagen Muy particular Hoy en día La familia alrededor De la mesa Pero todos conectados No entre sí Sino conectados Con las redes sociales Que como decías recién Los avances tecnológicos Son muy buenos Damos gracias a Dios Por ellos Pero nosotros Como seres humanos Debemos aprender A administrar eso Y muchas veces Lo que nos tendría Que tener más unidos Nos tiene más separados Dentro de una misma casa La gente La gente Está concentrada En sus propias cosas Los jóvenes Con sus amigos Las redes Instagram Facebook Twitter Y En una época En una época Donde todo está Para que estemos Más conectados Parece una ironía Estamos más desconectados Pero creo que el hecho De poder Como familias Buscar juntos El meditar La palabra del Señor Eso va a hacer Que haya una conexión Real en las familias Eso va a hacer Que el amor En las familias Pueda crecer Se pueda fortalecer Y esa es la base De nuestra sociedad Las familias Familias sanas Y fuertes Eso es muy importante Pastor Y también Nosotros reconocer Que muchas veces Nos damos el ejemplo Tenemos que ser nosotros Los adultos Los padres La familia Que demos el ejemplo Para los jóvenes Dejar un tiempo afuera Con lo que es Las redes sociales Y sí Sí, de verdad Que es algo que cuesta Porque hoy Es como que sí Eso, lo que hablaba También recién Se hace hábito ¿No? Se toma por costumbre Algo que he visto En este tiempo Es la gente Caminando Con sus celulares Constantemente En la mano O sea Antes Tal vez lo llevaban Un bolsillo En una cartera Hoy Es donde uno Quiera que va Yo he visto esto Muy Este Muy cotidianamente Todo el mundo Con su celular En la mano Bueno Y he escuchado Que ahora Este Hay penas Para los conductores Que estén Mandando mensajes O estén Este Bueno En todo En todo lugar Del mundo ¿No? ¿Verdad? Pero Que tal vez Aquí se está tomando Una acción De penar Aquella persona Que esté enviando mensajes O esté llamando por teléfono Mientras maneja Entonces De verdad De verdad Como eso Se ha internalizado Nosotros Se ha hecho Un hábito Y que tenemos Que correrlo Definitivamente Porque no Trae bendición A nuestras vidas No trae bendición A la familia No trae bendición Ni unidad Porque no sabemos Lo que pensamos No podemos comunicarnos O estamos muy lejos Uno del otro Por la comunicación Porque la comunicación Es la base Del matrimonio De la familia De los hijos Saber qué pasa con ellos Cómo les fue en la escuela Este Cómo están Qué necesitan Qué piensan ¿No? La conversación El diálogo Es fundamental En la familia Necesitamos recuperarlo Yo creo que es importante Pastores Espero me puedan entender Y acompañar En este sentir De que nosotros Debemos de traer La palabra Meditación A los hogares De decir Vamos ahora a comer Vamos a meditar En la familia Vamos a conversar Vamos a disfrutar Los alimentos Vamos a traer El sentir familiar El calor de la familia Porque muchas veces Nuestros jóvenes O niños Se desvían En las cosas Que ven En las redes sociales Y no sabemos Qué es lo que están Infiltrando En sus mentes Qué los está A ellos Alimentando Entonces vemos Resultados No favorables Dentro de la familia Con nuestros hijos Entonces no nos Podemos sorprender ¿Por qué? Porque hay Un indicador Que hay que tenerle Cuidado Hay que tenerle Pues supervisión También No podemos ser Desprevenidos Y pensar Que todo está bien Debemos de ser Cautelosos Y cuidadosos Uno mismo Uno mismo Porque los ojos Y los oídos Perciben Obviamente Y uno tiene que estar Pendiente De los más jóvenes Que son vulnerables Y que muchas cosas Son muy jóvenes Para entender Verdad Quiero tomar Algo que dijiste Cuando hablabas De De las familias De poder traer Esta Esta palabra Y más que palabra Esta acción De meditar Porque Hay algo que a veces Los adultos Hacemos Que es pedirle A nuestros hijos A nuestros jóvenes Que hagan cosas Que nosotros no hacemos Y el hecho De nosotros Como padres Poder Mostrarles Ese ejemplo A nuestros hijos ¿Verdad? De que nosotros Somos los que estamos Meditando en la palabra Compartir con ellos Este tiempo Para decir Meditemos juntos Y cuando los jóvenes Pregunten Cuando los niños Pregunten ¿Y por qué hacemos esto? Meditamos en la palabra Para que nos vaya bien Meditamos en la palabra Para que seamos prosperados Que bien pastor Quisiera tomar Esta oportunidad Para compartir Con la audiencia Sobre su ministerio Sobre su iglesia Y la familia De la fe Bueno estamos Como bien Nos presentaste Somos de Argentina Buenos Aires Y ahí estamos Con el lugar Donde el Señor Nos tiene pastoreando Ya hace unos 12 años Y estamos ahí Trabajando Con gente muy linda Es una iglesia Que está En pleno crecimiento Y estos años De pastorado Nos ha Obviamente Hemos tenido que meditar Más de una vez Este Porque siempre La vida Del Hijo De Dios Está llena De desafíos Y en estos años Que hemos estado Trabajando en la iglesia Y que estamos ahí Hemos Ido superando Desafíos de fe De una manera Impresionante Y estamos Estamos trabajando Con familias Con jóvenes Con niños Adultos Y la verdad Que estamos teniendo Un tiempo muy bendecido De parte del Señor Que lindo Como se llama La iglesia Y como es la congregación Bueno Nuestra iglesia En este momento Está compuesta Por Tenemos gente De todas Obviamente De las edades Niños Que en este tiempo Podemos ver Y como disfrutamos Cuando en los momentos De las reuniones Ellos disfrutan De la alabanza Y como es real Que debemos ser Como dice la palabra Como niños Porque ellos son Los primeros En saltar En celebrar No tienen vergüenza Y la verdad Que gente preciosa Es la que en este tiempo El Señor Está añadiendo Y nos sentimos Muy bendecidos Por ellos Jóvenes La iglesia Siempre se ha caracterizado Por tener Muchos jóvenes Y es lindo eso Porque son los jóvenes Los que tienen La fuerza El vigor La energía Y gente adulta También Muchísimas familias Porque eso es algo Que siempre remarcamos Y que mi esposo Siempre suele Mencionar O direccionar En la iglesia Somos una familia Eso creo que Es una de las características Principales del ministerio Es que somos familias Nos sentimos La gente llega y dice La verdad que Me siento como en casa La verdad que Cada vez que he entrado acá Me han saludado Con un abrazo Sin conocerme Pero me han dado un abrazo Me han recibido Con tanto amor Y cada vez que llega La gente dice He encontrado mi lugar Guau Y eso La verdad que llena Nuestro corazón Y le agradecemos A Dios por eso Escuchar que las personas Puedan decir Encontré mi lugar Encontré mi casa Encontré mi familia Es una bendición La verdad que Nos sentimos muy privilegiados De parte de Dios De poder ver a las personas Y oír que eso está sucediendo En sus vidas Pastores Los felicito Que alegría Escuchar esas palabras Porque así nos sentimos acá Y que lindo Como Dios une El cuerpo de Cristo Así es Tan lindo Los felicito Sigan adelante Aquí tienen su casa Cuando quieran venir Pueden venir aquí Como estamos hoy O vía Skype También Para compartir Novedades Sobre el ministerio Y todo lo que están haciendo Y obviamente Cuando vengan aquí A la Florida Pues los esperamos Por casa Muchas gracias Claro Nos sentimos así En casa Nos sentimos así Así que gracias Elaine Gracias Y yo quisiera Que en este momento Pues nos dieran Un mensaje A aquellas personas Y todas las personas Que nos ven Que han abrazado Esta conversación Este tema Sobre la meditación Bien Bueno Para todos aquellos Que nos están Siguiendo Y mirando Quiero simplemente Dejarte esta idea Que puedas Meditar En la palabra de Dios Dios tiene Planes Y propósitos Con tu vida Dios tiene Cosas grandes Cosas que ni siquiera Todavía Te has imaginado Por eso es importante Que puedas Tomar el tiempo Para meditar En lo que Dios Tiene para ti No sé Donde Estuviste buscando No sé En qué estuviste Pensando Pero quiero Animarte O queremos Animarte A que puedas Meditar En la palabra De Dios La misma Biblia Biblia dice Que su palabra Es vida Y esa vida Es la que Dios Tiene para ti Te bendigo Y espero que puedas Meditar Con tu mente Tu corazón Y con todo tu ser En todo lo que Dios Tiene para ti Te bendigo A mí Algo que siento De compartirles En este momento Es como bien Decía mi esposo La meditación El meditar El buscar a Dios Como lo estamos hablando Pero me gustaría Dejarte además Este mensaje De Yo era una persona Soy De pensar mucho Mi esposo sabe Que me conoce Pensar 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 Y yo creo que Una vez que uno Entra en ese tiempo Con Dios A meditar Y a profundizar En su palabra En su presencia Vamos a recibir Algo de Dios Vamos a recibir Según una respuesta Una dirección Un desafío Entonces Mi mensaje sería Meditemos Y cuando uno Salga de la meditación Corra a hacer Lo que Dios Le mandó a hacer Que no dude Porque es el Espíritu Santo Quien te va a dar Esa pasión Ese fuego Y esas ganas Y estrategias Formas Creatividad Que ni siquiera Pensamos Ni imaginamos Viene de lo alto Cuando meditamos Y profundizamos En su palabra En su presencia Creo que somos Cambiados Transformados Y es para hacer algo No es para Guardarnos Y quedarnos con eso Si no es para Accionarlo Porque una vez Que nosotros Accionamos Viene otra cosa Viene otra Y desafíos mayores Son los que el Espíritu Santo Empieza a poner En nuestros corazones Así que muchas gracias Por estar ahí Por compartir este momento También Por dejarnos ser parte De esta familia De la cual nos hemos sentido Muy cómodos Y bendecidos Y bueno Será hasta el próximo encuentro Así va a ser Así va a ser Gracias pastores Gracias a todas Nuestra bella audiencia Los amamos Amén Que bueno que puedan meditar En este programa Específicamente Para que reciban de Dios Esa dirección Y esa necesidad Y anhelo De ir a las escrituras Amén Los amo Los bendigo Y hasta la próxima Bye bye Acabas de sintonizar El programa Cadena de Vida Conducido por Elaine Enrique Junto a la gerencia ejecutiva De PasaWay Te invitamos a visitar La web www.pasaway.org O llama a los teléfonos 1-844-PasaWay O al 1-855-PasaWay O escríbenos al correo Info Arroba PasaWay Punto O-R-G Te invitamos a sintonizarnos El próximo miércoles Desde las 7 de la noche Solo aquí Por tu emisora favorita OVM Radio Y OVM TV Tu emisora informativa en línea Para una vida cristiana mejor